Muy buenos días, besos. Bueno, buenos días para mí en este momento, cuando estaba grabando este video. Hoy el día promete, porque vamos a ir a un restaurante que tenemos un buen tiempo mirándolo por internet y lo queremos conocer. Sigan viendo para que se enteren. Sigan viendo para que se enteren. Bueno, pues les dije que mi primo era todo, ahora lo veo en construcción también. No, esa, esa es la que está acá y caeré. ¿Sigan viendo para que se enteren? ¡Muy bien! 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 ¿Puedes poner clavada conmigo? ¿Esa desespera, esa cañita? ¿Esa cañita desespera? Locrio de arenque Con ensalada y guineo Ya saben Ahí está Miren el caldero ahí Yo quiero concón La doña sacando concón El concón ahí ¿Cuántas libras hay ahí? Siete Ay Dios mío ¡Ajá! ¡Muy! 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 ¡Estamos aquí! Mi abuelo está jugando también ¿Sabes jugar abuelo? ¿Sabes jugar abuelo? Ajá ¿Y se la llevo? ¿Se la llevo? ¿Se la llevo? No se enconda, ¿no? ¡Way! ¡Muy! ¡Muy! Me arreglo las uñas No me gusta el coco Pero está bueno ¡Muy! ¡Muy! El atardecer El sol en sus buenas Bueno, era la bosta No ¡El atardecer! Música Mira como tendieron eso ahí Jajajaj ¿Para donde que vamos? Para el terreno Para el terreno Para el terreno ¿Y aquí? ¡Woo! Hay sol Aquí sería en la plaza Entonces, ustedes quieren jartar de piña coladas con alcohol ¿Qué pediste? ¿Cómo pueden, por ejemplo, venir a comer? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Esto está chulo aquí, señores Sí, ella viene ¿Huevo? ¿Tú me quieres una de jamone? Pero yo la pruebo ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Vamos a caminar por la playa La luna yo no la veo La luna yo no la veo Y que fue que se me metió en el pie Yo estaba cantando y pegó lo que yo dije con eso Cuidado Diana te sube La luna yo no la veo Esto se ve chulo El parque La Cantina La luna yo no la veo 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 La luna yo no la veo